Ay, mírame de frente otra vez, conmigo te está guillando Y yo se te estoy gustando, si tú me mires otra vez No vine solo pa' verte, para ti son mis deseos Cuando te miro te vengo, parece o tengo de verte Que no me importa que la gente, te pase el tiempo mirando Si contigo estoy gozando, cuando te miro de frente Me miro de frente, contigo estoy vacilando Te miro de frente, contigo estoy vacilando Pero contigo estoy vacilando, conmigo te está guiando Te miro de frente, contigo estoy vacilando Mírame más, mírame más, sigue mirándome así Te miro de frente, contigo estoy vacilando Para ti, para ti, para ti, para ti, para ti con mis deseos Oye mami, que yo te quiero pa' mí Te miro de frente, contigo estoy vacilando La rumba me está guiando Te miro de frente, contigo estoy vacilando Vacilando, conmigo te loco La rumba me está llamando Te miro de frente, contigo estoy vacilando Te miro de frente, contigo estoy vacilando Y que yo te miro de frente, contigo estoy vacilando Estoy vacilando. Dímelo, dímelo, que la rumba me está llamando. Y si lo de frente contigo estoy vacilando. Caballero en el callao, la rumba me está invitando. Y si lo de frente contigo estoy vacilando. Para ti, para ti, son míles de hoy, que yo te quiero, mami. Y si lo de frente contigo estoy vacilando. Ahí, ahí nada más, pero que venga, que venga ese bando. Y si lo de frente contigo estoy vacilando. Contigo estoy vacilando. Contigo yo estoy gozando. Contigo estoy vacilando. Oye, y si te vas, te vas conmigo. Contigo estoy vacilando. Mango, 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 mamón. Contigo estoy vacilando. Ay, que callao está gozando. Contigo estoy vacilando. De que callao están gozando. Contigo estoy vacilando. Y si lo de frente contigo estoy vacilando. Contigo estoy vacilando. Pero te miro, te miro, te miro, te miro de frente. Contigo estoy vacilando. Ahí. Contigo estoy vacilando. 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 Oye, te digo mamita. Contigo estoy vacilando. Oye, te digo otra vez. Contigo estoy vacilando. Contigo estoy vacilando. Contigo estoy vacilando. ¡Suscríbete al canal!